El modelo Century es un clásico dentro del astillero Renicoli y hoy aquí en Paralelo Cero te la vamos a mostrar de punta a punta. Es una embarcación de 5 metros 25 de eslora que puede estar motorizada con un fuera de borda que alcance los 140 HP de potencia. Nosotros estuvimos con Hernán Renicoli y él nos cuenta todo lo que tenés que saber. Amigos de Paralelo Cero, hoy les vamos a mostrar en detalle la Renicoli Century 2019. Vamos a empezar hablando si te parece de las dimensiones generales que tiene la lancha. Bueno, de eslora tiene 5 metros 25 y 2.18 de manga y la verdad que da un espacio muy cómodo en su interior y en su cockpit. Contémosle a la gente cómo está distribuido el interior de esta embarcación. Bueno, es open y después puede venir con back to back los asientos o butacas y tiene dos asientos a popa con una mesita que bueno, sirve para tomar algo. Y la verdad tiene muy buen espacio. Puede tener adicionales, se le puede agregar. Es una lancha que viene muy completa, tiene su tono en la proa, viene con capote, instrumental completo. Puede venir alfombrada o no, con un piso totalmente sintético que hace imitación a madera. Bueno, después puede venir con barra de esquí, sin barra de esquí. Puede venir con barras para hacer algún tipo de wakeboard. Opcionales hay muchos. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de sus líneas? Vienen manteniendo esta línea de hace mucho tiempo. Sí, sí, es una línea clásica. Esta embarcación se destaca también por sus líneas de agua. Navega realmente muy bien, una lancha seca, no salpica. Bueno, hablemos del motor que es un Suzuki 140. Sí. ¿Qué características fundamentales me podés describir de este motor? Bueno, la verdad que el Suzuki 140 es un caballito de batalla nuestro, anda bárbaro. No solo por su consumo, sino también por su durabilidad, por su relación peso-potencia. Realmente es un motor muy buscado, no solo en las lanchas nuestras, sino en lanchas de otros astilleros. Y esta embarcación es con el motor que más se vende. Si bien el rango de potencia que se puede colocar en esta embarcación es desde 90 a 140, la mayoría, ya la gente viene diciendo, quiero la Century con 140. Con 140. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la nota, un placer tenerte en Paralelo Acero y por supuesto, para vos, unas gafas. Uy, muchas gracias. Union Pacific para que disfrutes. Muchísimas gracias por la nota, que están muy bonitas. Bueno, muchas gracias. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com